La clase del día de hoy tiene que ver con los conceptos de fricción y lubricación. Vamos a reforzar la parte de fricción, los diferentes tipos de roce, cómo se generan, su efecto y cómo los podríamos mitigar. Cómo podemos mitigar esos efectos. Si recuerdo en las primeras clases vimos desgaste abrasivo, desgaste adhesivo y ambos están conectados directamente con lo que es la fricción. No hemos tratado la fricción propiamente tal, pero hemos visto los efectos que ocurren con la fricción. Y ahora nos vamos a hacer cargo de la fricción. La fricción va generando desgaste en las piezas. Y hay un gráfico que describe muy bien este tema, que es el gráfico del tiempo versus el desgaste. El desgaste en los diferentes componentes de su equipo o de sus equipos. Cada componente se va viendo afectado por el desgaste. Algunos de estos desgastes tienen que ver con la contención de partículas. Otro porque debido a la fricción se van desgastando constantemente. Como por ejemplo rodamiento, ejes, neumáticos. Un neumático va generando un desgaste a medida que va avanzando kilómetros, kilómetros. Un filtro también puede pasar a ser analizado de esta manera. Por el desgaste que va teniendo el filtro. Entonces, imagínese que uno tiene una cierta cantidad de componentes dentro de un equipo. Y usted va a analizar uno de ellos. Ese componente, cuando inicia su periodo de trabajo, inicial, usted recién lo instaló. A las primeras dos, a la primera hora, a los primeros minutos, ya sufrió algún desgaste. Minúculo. Pero a medida que va avanzando en el tiempo, déme dos segundos. Ahora sí. A medida que va avanzando en el tiempo, el desgaste, el desgaste de este componente, el desgaste de este componente, empieza a huir. Eso no. El desgaste de este componente, empieza a aumentar, a aumentar, y va a llegar un periodo en que el desgaste es acelerado. De esa manera. Y llega a tal desgaste que finalmente genera una falla. Hay que cambiarlo sí o sí. Porque ya no está funcionando. Por ejemplo, si fuera un rodamiento, se podría haber furtado. Si fuese un neumático, se pudo haber reventado. Después usted... Va a tomar ese neumático desgastado que falló, ese rodamiento que falló, y lo va a cambiar por uno nuevo. Y ese nuevo tiende a desgastarse de forma similar, salvo que por condiciones del mismo equipo, de operación, del clima, este también va a tener un periodo de falla acelerada, desgaste acelerado, disculpe, y va a tener una falla a dos. Si nos damos cuenta, no son en los mismos tiempos. Por ejemplo, esta primera falla fue a las 8200 horas. La primera falla había sido a las 9000 horas. Y después usted cambió. Cambió otro. Y nuevamente, prácticamente la misma línea. Y este por acá. Entonces, este llegó más o menos, vamos a decir, que llegó a las 10500 horas. Ahí se generó una falla de ese componente. Para muchas empresas, trabajar con esta incertidumbre, con esta incertidumbre de cuándo va a fallar, cuándo podría haberse afectado su equipo, le genera mucho riesgo, porque en los equipos mineros, sobre todo, muchas veces la reparación de una falla, los costos asociados a la reparación, son muy pequeños, pero en lo que es costoso, es la hora de detención de aquellos. Muchas veces es más costoso detener el equipo por dejar de producir y reparar la falla propiamente tal. Por ejemplo, un camión de alto tonelaje que esté detenido una hora, podemos estar hablando de 7 millones, 10 millones de pesos, siendo que tiene una flota grande, de una flota grande de equipo. Y estoy hablando de un camión, a lo mejor si fuese un chancador primario, estamos hablando de cifras millonarias. Y la reparación de esa falla fue prácticamente en media hora, 40 minutos se hizo la reparación, pero esos 40 minutos afectaron, que dejaron una pérdida por no producción de estos 8 millones de pesos. Y después nosotros revisamos, oye, ¿cuánto nos costó la reparación? Nos costó apenas 300 mil pesos. Y por lo mismo, como la empresa compró equipo, y el equipo le dice, mira, nosotros tenemos unos planes de mantenimiento, y estos planes de mantenimiento se tienen que hacer cada... Déjenme dos segundos para sacar la calculadora. Vamos a hacer a los 125 horas. Acá, a las 125 horas de uso del equipo, usted lo va a tener que llevar a una mantención preventiva, en la cual se van a hacer algunos cambios, algunos elementos, se van a apretar algunas cosas, se van a ajustar algunas cosas, esa activa dura dos horas y media. Entonces, si voy a detener mi equipo cada 125 horas, tratemos de que... porque sí o sí lo tengo que detener. Mi equipo se va a detener cada... 250 horas. Y por lo mismo, en ese instante, nosotros generemos el cambio de este elemento. Por lo mismo, nosotros tendríamos que pensar en generar un cambio, un cambio de mi elemento, por ejemplo, este es un rodamiento, o neumático, o un filtro, en este punto. Pero, ¿cuál es ese punto? Que acá nosotros tenemos algo que vamos a visualizar, que es el comportamiento que tiene, que tiene estas fallas. Se genera una campana de Gauss y nos damos cuenta que la mayor cantidad de falla se da a las 9100 horas. Entonces, vamos a tomar la opción de que... y la probabilidad de que falle acá, donde está esta flecha, ahí, que es a las 6000 horas, por ejemplo, las 6000 horas, la probabilidad de falla es de 0,03%. O sea, muy baja. Entonces, vamos a tomar la determinación que este rodamiento nosotros lo vamos a cambiar a las 6000 horas. y justamente vamos a tratar de que como tu equipo va a seguir va a seguir en este en estos periodos, ¿ya? Después 500 aquí va a durar 2,5 horas. De inmediato veo el chat que alguien me escribió, pero a las 500 horas, ¿ya? A las 500 horas ya no dura 2,5 horas la mantención, sino que dura 5,5 horas la mantención. ¿Por qué? Porque el plan de mantenimiento que tiene su equipo dice que se tienen que hacer actividades a las 125 horas, a las 500 horas, a las 1000 horas, a las 2000 horas, a las 5000 horas. Profe, entonces cuando yo vaya a hacer la tarea de las 500 horas, también tengo que hacer las tareas de las 125 horas correctas. Y cuando usted tenga que hacer la tarea de las 1000 horas, va a tener que hacer las tareas que están asociadas a las 500 horas y las tareas que están asociadas a las 125 horas. Pero algunos buscan estos numeritos como múltiplo. para que sea más fácil y más sencillo de ajustar los tiempos de la mantención. Así es cuando se aplican las mantenciones preventivas según el historial de falla. Exacto. ¿Ya? La idea, nosotros, conociendo también los historiales de falla de nuestro equipo, nosotros vamos a ver cuándo plantear estos tiempos. Normalmente estos tiempos nos lo entrega el fabricante. Pero ojo, en muchas faenas y es más, muchos fabricantes dicen, no, es a 150 la primera. Y la otra es a las 450 o a las 600 y van así. Y después es una cosa lo que te dice el fabricante, pero otra cosa es trabajar en el cerro donde usted está trabajando y en las condiciones que tiene ese cerro. Por eso yo hablo mucho del contexto operacional. El fabricante te entregó un plan de mantenimiento con hora establecida casi en un mundo de fantasía. En condiciones súper favorables con operadores que se sabían en el equipo al rey y al derecho. Aquí hay muchos otros temas que hay operadores que recién llegaron, que le están enseñando en el equipo, son sus primeros, son su primer año utilizando este equipo. Con mantenedores lo mismo, con un cerro bien, con mucha polución, con mucha nieve, con todas las condiciones adversas. Con temperaturas de menos 20 grados bajo cero, ¿ya? Durante prácticamente tres meses estuvieron enterrados en nieve. Entonces, hay muchas condiciones, ¿ya? Y por lo mismo el historial que hablaba Juan Pablo nos dice, oye, cada vez que íbamos a hacer el mantenimiento a las 150 horas, el equipo ya había fallado. Entonces, se analiza y dice, no, nosotros vamos a cambiar esa programación, la vamos a adelantar. Pero en síntesis, esto, estas 6.000 horas del componente nos dicen que acá nosotros vamos a generar un mantenimiento preventivo. Este es un MP, un mantenimiento preventivo, que va a durar exactamente cada componente 6.000 horas. Ahora, yo voy a tomar ese componente después de las 6.000 horas y lo voy a cambiar por uno nuevo y el viejo se va al tacho de la basura. Algunos pueden ser reacondicionados. Algunos, pero la gran mayoría los vamos a tomar y los vamos a botar. Con filtro, no. Con rodamiento se va a ir a la basura. Ahora, alguna empresa por ahí me dice, no, yo no voy a hacer este mantenimiento preventivo. Yo voy a esperar a que falle y voy a estar atento. Falla y yo voy a ir a aplicar la actividad de mantenimiento correctivo. ¿Cuál es mejor? ¿El mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo? No lo sabemos porque hay que calcularlo. Yo no puedo decir que el mantenimiento preventivo es mejor. Tampoco puedo decir que el mantenimiento correctivo es mejor. Porque aquí lo que hizo esta empresa ocupó el componente hasta la última. Mira, le sacó 4.000 horas más de uso a ese componente. Pero, profe, cuando falló, falló en el cerro arriba y por ende tuvieron que llegar solamente para llegar a reparar el equipo se demoraron una hora. Ya, pero ¿cuánto te lleva una hora de detención de este equipo? No, una hora de detención, profe, más de cero porque hay otro equipo disponible para estar llevando el material que tenía este. Entonces, ¿se puede trabajar? Sí, pero ojo, se tienen que ver las condiciones propias de cada planta. No podemos decir que para todas las empresas el mantenimiento correctivo es mejor ni tampoco podemos decir que el mantenimiento correctivo es el mejor. Hay que evaluarlo y eso se evalúa económicamente, técnicamente, con indicadores de mantenimiento. Ahora, esta es la vida de los equipos debido a su desgaste, debido a su roce. Entonces, para empezar a mitigar y muchas veces poder convencer a la empresa, nosotros podemos decir a la empresa ¿sabe qué? Con mi plan de mantenimiento que no es el cambio, sino que en la revisión, los ajustes, yo voy a llevar estas 6.000 horas a 8.000 horas, se lo aseguro. Estás ganando 2.000 horas más de uso de tu equipo, de tu componente. Y como tu equipo tiene que durar 10 años, significa que vas a hacer menos intervención y vas a tener que comprar menos repuesto porque ahora te van a durar 8.000 horas y no 6.000 horas comando. Entonces, ahí está en lo que te puede ir ayudando una buena lubricación, buenos ajustes, buenas tareas de mantenimiento. Entonces, la lubricación es vital para que, por último, esta pieza que estuvimos viendo, este componente, llegue a las 6.000 horas porque esas 6.000 horas llegó gracias a que nosotros también lo fuimos lubricando. Si no se hubiese lubricado, probablemente la falla hubiese sido a las 500 horas. Y ahí sí que tengo pérdida económica. Entonces, muchas veces y prácticamente ahí se puede decir casi siempre, siempre, un 99,99% es factible que la lubricación le dé una vida útil más larga a su equipo. Aumente la vida útil de su equipo. Y lo más importante que lo va a ser eficiente durante todo el largo de su vida útil. Entonces, la lubricación es una actividad vital que requieren las máquinas y equipos mecánicos para cumplir con su propósito de forma eficiente durante toda la vida útil prevista. Entonces, si sus componentes están en un buen funcionamiento y sus componentes están muy bien lubricados, el que va a ganar va a ser el equipo porque el equipo está construido y fabricado por la suma de todos sus componentes y si todos sus componentes están en un buen en buena operación operables de alguna manera y están siendo eficientes, el equipo va a ser eficiente. Si un equipo está perdiendo energía por roce, estoy generando calor en vez de movimiento, va a ser un equipo que va a ser ineficiente. La lubricación requiere de actividades específicas que deben ser desarrolladas por un lubricador. Estas son a la vez funciones principales del lubricador. Por ejemplo, acá tenemos las principales funciones que tiene que hacer un lubricador en una planta, en una empresa. Siempre, como primeras tareas, él tiene que darse rutas de lubricación y en las rutas de lubricación van a haber tareas de revisión de los niveles de aceite de los diferentes depósitos. Recuerde que muchos equipos tienen sistemas de lubricación automática, pero en la lubricación automática el llenado de aceite no es automático. tiene que ir alguien a llenar ese estanque de grasa, llenar ese estanque de aceite o lo que fuese y por lo mismo los estanques por ejemplo, ahí un estanque va a tener una mirilla en donde acá usted va a poner un nivel mínimo y aquí va a tener un nivel máximo. y nosotros vamos a pasar como buenos lubricadores que somos y vamos a ver en qué nivel está. Profe, eso me marcaba, bueno, está excelente usted ya. Profe, yo pasé y no, la mirilla se veía y con suerte con suerte se veía aquí un poquito y ahí usted va a decir de inmediato necesito rellenar y lo va a tener que rellenar no lo vaya a rellenar hasta acá. Vamos a darle más, va a decir usted no, no, por algo tiene un nivel máximo, sino también va a jugar en contra el aceite y de ahí le voy a decir qué va a pasar si usted sobre sobrecarga o le inyecta más grasa o aceite del debido a un elemento o a un estanque. Otra tarea es rellenar la primera revisar, la segunda es rellenar los depósitos tal como lo he indicado, ya lo rellenó, lo llevó hasta su nivel máximo. Realizar recambios de lubricantes según programas. Por ejemplo, en estas horas que habíamos visto, yo le había dicho que habían tareas de 125 horas, que eran inspección, limpieza, había otras 500 horas, aquí ya va a haber algún ajuste, algún cambio, a las 1000 horas van a haber tareas quizás de algún análisis, de algún elemento mediante algún ultrasonido, etcétera, y a las 5000 horas va a estar ahí el cambio de aceite. Y hay que hacer entonces el cambio de aceite. ¿Por qué? Porque por más que durante estas 5000 horas que estuvo su equipo funcionando, le hicimos muchas veces, le hicimos diálisis, que significa que poníamos una sonda, una manguerita para succionar, lo hacíamos pasar por una máquina, esta máquina tenía al interior una serie de filtros y finalmente entregaba nuevamente al estático. Y finalmente la diálisis del aceite es lo mismo que se le hace a las personas, las personas que tienen problemas en los riñones, problemas hepáticos, se van a dializar lamentablemente algunos todos los días, cada dos días, semanalmente y lamentablemente si no van la sangre obviamente se va a ensuciar porque los riñones tienen la capacidad de filtrar y en estos equipos se hace lo mismo, se hace esta tarea de diálisis constantemente cada vez que el equipo vino a una mantención de 125 horas que duraba 2,5 horas nosotros decíamos aprovechemos y generemos entonces también una diálisis y estaban ahí, se iba y así le dimos más vida útil a su aceite probablemente el fabricante decía no este aceite te dura 4,000 horas y eso tienes que cambiarlo pero tú como aplicaste este diálisis alargaste la vida útil en mil horas más y eso insisto mientras más puedas alargar va a ser mucho mejor económicamente ahora mientras que el aceite que quede de las 4,000 a las 5,000 horas sea un buen aceite por ende voy a ir sacando muestras de aceite para ver cómo está también pero va a llegar un momento que el aceite por más limpieza que le vamos desarrollando ya ha perdido sus propiedades ya la viscosidad no es la misma esa es la cantidad de contaminantes de elementos que están en el aceite están en peque pero ya el aceite ha perdido sus capacidades de aditivos se está generando espuma muchos problemas ya entonces ya es la hora del carne van le sacan el taponcito hacen el vacío del aceite que mucho aceite y por lo mismo un litro de aceite no es barato y cuando estos equipos llevan más de 500 litros de aceite por lo bajo son son muchos muchos millones de ahorros si yo tengo la capacidad de pasar de 4,000 a 5,000 horas de uso del aceite ¿Qué otro trabajo va a tener que hacer? enviar muestras de aceite para su análisis de los depósitos que correspondan según programa por ejemplo a 125 horas hay que sacar una muestra de aceite del motor de tracción del camión o sacar una muestra de aceite del estanque de aceite del motor porque el motor tiene un aceite propio de él y vamos sacando esa muestra constantemente según corresponda y el plan de mantenimiento me lo va a indicar tengo que engrasar todos los puntos establecidos en la pauta de engrase una cosa es aceitar y otra cosa es engrasar el aceite se va uno con una maquinita y puedo engrasando disculpe lubricando con aceite algunos puntos aceitando que es liviano pero normalmente la máquina o la herramienta para engrasar es más más robusta más pesada y y ahí por ejemplo lo que se ha hecho se mide cuando usted hace una pulsación de la engrasadora cuánto grasa sale entonces ahí te dice mira por cada pulsación son 10 gramos por ende a este equipo usted tiene que según su plan de mantenimiento tiene que engrasar con 30 gramos con 30 gramos cada dos meses y eso significa que cada dos meses usted tiene que ir y generar tres bombeadas de grasa ok cambiar filtros de lubricante tenemos que también ir cambiando los filtros de los lubricantes ¿por qué? porque recuerden si no vamos a llegar acá a la falla muchas veces no queremos esa falla queremos detenernos antes sacar el filtro antes a las 6.000 horas entonces a las 6.000 horas cambio el filtro por pauta y alguien me va a decir profe pero parece que puede dar unas unas 500 horas más y a lo mejor la empresa ya lo evalúe y dijo no, no vale la pena es mucho el riesgo porque un aceite obstruido puede generar un gran daño o que se vaya a romper un filtro internamente una de las mallitas también podría generar un colapso al sistema obviamente que hay que las mantenciones no van a ser directamente las 6.000 horas van a ser 6.020 horas o 6.005 horas siempre van a haber rango y otra tarea mantener operativos todos los sistemas de lubricación de las máquinas y los equipos de la planta como les comenté inicialmente muchos muchos equipos tienen sistemas de lubricación automática pero eso no significa que se va a lubricar solo y no olvidamos de estos 10 años que tenemos el equipo en nuestras manos no olvidamos de esto no tenemos que estar revisando la bomba tenemos que revisando las mangueras tenemos que ver el estado de los inyectores tenemos que ver propiamente tal el estanque tenemos que ver válvulas tenemos que ver sensores todo lo que pueda tener el sistema de lubricación atomizadores filtros entonces también se tiene que hacer cargo de esta labor en el lubricador y por último mantener un stock adecuado de lubricante y en condiciones porque los lubricantes cuando están almacenados ya se van deteriorando porque sí o sí pueden entrar elementos que lo van a dañar esta actividad debe ser ejecutada sobre la base de un programa periódico de lubricación elaborado por el jefe de departamento de mantención de acuerdo con las recomendaciones de los catálogos y manuales de servicio de las máquinas normalmente las máquinas que uno va a comprar viene con esta información pero ojo si nosotros queremos mejorar tenemos que tener nuestra experiencia también que de los viejitos que tenemos en nuestra planta y ellos nos van a decir oye mira esto te están diciendo que este aceite te va a durar diez mil horas analízalo porque probablemente va a durar ocho mil horas no más y esa experiencia es buena porque insisto los fabricantes del equipo y los fabricantes del aceite han hecho ensayos con sistemas muy óptimos no en un cerro como donde va a estar usted no a cuatro mil metros sobre el nivel del mar no en una planta que en el verano la cantidad de polvo y suspensión es tremenda y en invierno está enterrado tres metros bajo la nieve entonces son condiciones operativas que para cada proceso son diferentes ¿cuál es el objetivo de la lubricación propiamente tal? el objetivo de la lubricación en primera instancia es disminuir el rozamiento entre dos superficies por ejemplo usted tiene que usted tiene que lubricar este engranaje con este engranaje no le voy a hacer los dientes al engranaje pero usted se da cuenta que va a ser un engranaje motriz que mueve este engranaje y está dentro de un sistema engranaje está todo en un sistema hermético cerrado así como una caja de cambio si usted ha visto una caja de cambio por acá arriba hay una cañería con un inyector que genera constantemente un rociado de aceite constantemente un rociado de aceite y ahí mantenemos estas piezas lubricadas y todo esto cae en un charquito en un charco que está acá abajo y este charco que está acá abajo es un charco de aceite un charco de aceite que recibe que recibe el aceite y por ende de aquí es donde nosotros vamos a sacar el aceite para generar este ciclo constante entonces aquí usted va a tomar una cañería esa cañería va a sacar el aceite mediante una bomba tal como lo expliqué la semana pasada esta bomba hay que tener cuidado de que no vaya a generar alguna cavitación del símbolo de la bomba en una circunferencia con una flechita hacia afuera posteriormente esta bomba se va acá y está en este proceso vamos a agregarle más cosas a nuestro sistema de lubricación a medida que va avanzando con la explicación pero esta es la labor este es el trabajo que tiene que hacer ahí ahí y llega entonces sigamos leyendo disminuir el rozamiento entre dos superficies manteniendo una película de aceite entre ellas bueno ahí lo estamos logrando en esta parte disminuir los efectos del roce si si nosotros no lubricamos los efectos del roce va a hacer que haya un desgaste excesivo de los dientes generando partículas abrasivas al sistema esas partículas van a caer en este charquito de aceite después las vamos a llevar va a ir dañando el sistema interno y probablemente acá yo no solamente estoy lubricando esa parte estoy lubricando varios otros puntos entonces con esta lubricación yo disminuyo los efectos los mitigos disipar el calor generado por el roce si usted tiene frío usted se va a frotar las manos y eso le va a aumentar la temperatura de sus manos por último o si tiene frío en la cara se va a tratar de hacer algo ahí ¿por qué? porque el roce genera calor el roce siempre va a generar generar calor entonces nosotros tenemos que disipar ese calor el calor que se genera acá lo vamos a sacar gracias a ese aceite ese aceite se va a llevar el calor ¿ah? significa profesor que el aceite entraba con una temperatura uno iba a salir con una temperatura dos correcto donde la temperatura uno ¿ah? era mayor que la temperatura ah disculpe la temperatura uno era menor que la temperatura dos porque nosotros le quitamos el calor ¿ah? le quitamos el calor a nuestro sistema ¿ah? mediante este aceite y el aceite aumentó su temperatura ¿sabes? la temperatura de acá abajo va a ir en aumento constantemente va a ir aumentando porque cada vez estoy lubricando cada vez estoy enfriando este sistema pero no estoy generando un enfriamiento de mi aceite ¿ah? ahí yo también estoy mal entonces aquí falta otra cosa ¿ah? acá mismo en nuestro sistema nosotros vamos a generar ¿ah? lo siguiente que de la bomba ¿ah? pase por un o o o acá mismo no sé dónde lo vamos a instalar pero se puede instalar en algunas partes vamos a generar un serpentín ¿ah? que va a ser nuestro intercambiador de calor que va a ser nuestro radiador ¿ah? nuestro radiador va a tener el trabajo aquí le vamos a instalar un ventilador ¿ah? y va a enfriar va a enfriar el sistema ¿ah? entonces ahora este T2 ¿ah? va a disminuir aquí tenemos un T un T2 y aquí va a tener un T3 ¿ah? donde T2 era mayor que T3 ¿ah? T3 salió prácticamente a la temperatura T3 es igual a T1 ¿ah? y así lo mantengo en un ciclo constante ¿ah? a este aceite ¿ah? nosotros le vamos a entregar también algunos aditivos porque otra tarea que tiene el aceite es proteger a la superficie contra la oxidación por ende le vamos a agregar aditivos contra la corrosión recuerde que los los aditivos antioxidación protegen al aceite de la oxidación ¿ah? en cambio los aditivos anticorrosión protegen a la superficie que yo quiero proteger de la oxidación ¿ah? entonces como los voy a estar bañando constantemente siempre van a tener una partícula de ellos de aceite que los va a proteger ¿ah? de los efectos agresivos del ambiente ¿qué más va a hacer? va a arrastrar las partículas inevitables ¿ah? eh que se van generando del desgaste ¿ah? aunque se quiera acá igual va a haber un desgaste igual va a haber una partícula que va a salir o también puede entrar una partícula ¿ah? de la parte externa de este polvo en suspensión cuando alguien fue a tomar la medida del nivel de aceite sacó la varilla después metió la varilla y no la limpió ¿ya? y van a entrar partículas duras como el síndice a su sistema ¿ah? ¿qué vamos a hacer? bueno aquí vamos a poner un filtro ¿ya? vamos a poner un filtro de alta y de baja presión ¿ah? y así mantengo mi sistema limpio y aquí el lubricador tiene que estar constantemente revisando su plan cuando se cambia este filtro ¿ah? que tiene una vida útil ¿ah? entonces varios de estos objetivos que son propios de la lubricación ¿ah? eh si no se llevara a cabo su equipo no tendrían una vida útil que nos indicó en algún momento el fabricante el fabricante te dijo no esta la vida útil de este equipo son cinco años ya está en el tercer año y ya no funciona ¿ah? y empezamos a ver y el el aceite está negro ¿ah? ¿ah? están con desgaste prematuro los dientes de este engranaje etcétera eh si nosotros no enfriamos ¿ah? los dientes ¿ah? los dientes que son de acero ¿ah? o de algún material también se ven afectados por la temperatura la resistencia de un material la resistencia de un material ¿ah? va a cambiar según la temperatura también ¿ah? y eso probablemente ustedes lo vieron en ciencia en los materiales que le mostraron ahí un un gráfico cómo afectaba el calor a los esfuerzos de excedencia de algunos materiales entonces es muy muy complejo el roce en su equipo ¿ah? ¿alguien escribió? no no es el gráfico de puntos de fusión es otro gráfico es un gráfico que tiene que ver la temperatura con la capacidad cómo se ve restringida la capacidad de de esfuerzo mecánico ¿ah? cómo se ve afectado los esfuerzos mecánicos ¿ah? ¿ah? esfuerzo mecánico versus temperatura hay unos gráficos que que ustedes pueden ver ¿ah? si si ponen eh esfuerzo mecánico mecánico disculpe versus temperatura ¿ah? si lo googlean les van a entregar ahí algunos gráficos de algunos materiales y cómo eh la resistencia del material disminuye por efecto propio de la temperatura ¿eh? no va a ser la misma ¿no? entonces cuando tengo temperatura localizada ¿ah? tengo temperatura si busquen la norma bueno bien interesante esa esa parte ¿ah? ya entonces tenemos la fricción que la fricción ¿ah? eh este flotamiento este rozamiento ¿ah? en sí la fricción ¿ah? eh las fuerzas de roce son las fuerzas producidas entre un cuerpos en contacto aquí muchachos la fricción ¿dónde se está dando? entre la superficie de esta caja ¿ah? y el suelo ¿ah? o este bloque ¿ah? ¿por qué no da lo mismo decir esta caja de madera que este bloque de concreto? porque los coeficientes de roce entre superficie van variando ¿ah? y hay tablas uno puede poner tablas de coeficientes de roce ¿ah? que sería este muchacho que está acá el mu ¿ah? es el coeficiente de roce y esa s está asociada siempre cuando nosotros queremos sacar nuestro equipo de la inercia por ende esta s está asociado al roce estático tengo un equipo detenido lo tengo que sacar de su inercia para que empiece el movimiento y yo antes de que empiece el movimiento antes de que empiece el movimiento yo lo voy a calcular siempre con el coeficiente de roce estático coeficiente de roce estático ¿ah? mi o s n es la normal usted acá tiene un peso ¿ah? como no es un curso de física este se lo vamos a hacer rapidito pero normalmente siempre le dicen que la normal está asociada directamente con la el el peso también tiene que ver cómo se está generando la carga y n no siempre va a ser igual a w pero en este caso práctico que estoy explicando esto voy a decir que w es igual a n ¿ah? ahora vamos a decir que n es igual a w para este caso práctico entonces yo lo que tengo que mover es este elemento con una normal x y y esto y este valor me va a dar la fuerza de roce ¿ya? que va a ser la fuerza máxima que tiene que hacer este individuo para que exista el movimiento ¿por qué? porque la fuerza de roce va a ser un vector que va a estar en el eje x debido a que va a ser la oposición la oposición al movimiento ¿ya? que quiere generar este individuo entonces para que exista movimiento ¿ya? primero la fuerza tiene que igualarse a la fuerza de roce y después aumento la fuerza y ahí recién va a haber movimiento porque yo ya rompí esa fuerza de roce ya sobrepasé la fuerza de roce ¿ya? si no supero la fuerza de roce no voy a tener movimiento es más podría darse hasta una volcadura pero en este caso no estamos realizando eso y ahí es donde las superficies entran en contacto y como que no quisieran avanzar están ahí impidiéndose y ahí muchas de estas se van a cortar tal como lo vimos en desgaste vacío van a quedar partículas que van a generar desgaste abrasivo aquí teníamos micro soldadura asociada al desgaste adhesivo ¿no? así que va a haber una serie de eventos y yo lo estoy viendo acá solamente en un viejito que está empujando un bloque ¿ya? pero esto llévelo a su superficie ahora ya no va a ser un viejito que está empujando esto sino que un motor eléctrico un motor una combustión ¿ya? que genera esta fuerza de empuje ¿ya? entonces un tema importante acá la magnitud de la fuerza de roce depende del tipo de roce existente entre las dos superficies ahí está ahí está de las magnitudes de las cargas que actúan sobre sus cuerpos ahí está ¿ya? y de la calidad de las superficies que se está frotando nuevamente entonces esas tablas me van a ayudar mucho para saber cuál es el coeficiente de roce y es fácil obtenerlo es más si no podemos hacer un ensayo se tienen que hacer varios ensayos para tener el valor ¿ya? y se empieza a poner dos un piso ¿ya? un plano y un bloquecito de algún material con el que usted quiera hacer comparativo y empieza a aumentar el ángulo ¿ya? y en el ángulo cuando se genere el movimiento uno va notando eso y la tangente de ese ángulo le va a dar ese valor ¿ya? le va a dar ese valor por ejemplo si uno un coeficiente de roce ¿ya? de de vidrio con hielo va a ser muy muy bajo ¿ya? va a ser muy bajo porque con un poco ángulo ya va a tener usted el movimiento del hielo ¿ya? con el vidrio con hielo con hielo ¿ya? pero no va a ser lo mismo no sé con madera con concreto un acero con otro acero ¿ya? eso se puede ir calculando ¿ya? hoy en día ya no lo podemos encontrar en cualquier lado está en esas tablas ¿ya? no no me da la necesidad de hacer los calos ojo que cuando nosotros tengamos que sacar nuestro equipo de la inercia es donde necesitamos mayor energía mayor fuerza ¿ya? necesito generar la mayor fuerza ¿ya? cuando genero una tengo que romper el esfuerzo estático ¿ya? ¿por qué? porque tengo fuerzas de roce estáticas y tengo fuerzas de roce cinemáticas ¿ya? cuando tengo mi equipo en movimiento no significa que no exista una fuerza de roce existe pero mucho más baja que la fuerza de roce estática yo tengo una fuerza de roce estática mayor que una fuerza de roce dinámica y sus coeficientes de roce también son distintos ¿ya? siempre el coeficiente o la fuerza de roce estática es donde yo necesito mayor fuerza para sacarlo de la inercia después ya me olvido ya va a ser mucho más sencillo y es por lo mismo que usted puede hacer el símil ¿ya? cuando usted tiene que sacar un equipo de un automóvil ¿ya? lo tiene estacionado ¿ya? y usted tiene un auto mecánico ¿ya? en donde tiene estas marchas ¿ya? ahí está la marcha la primera la segunda tercera cuarta quinta y aquí vamos a decir que está la reversa ¿no? entonces a usted no se le va a ocurrir sacar el auto ¿ya? que está en un plano ¿ya? sin inclinación sin inclinación si tuviese una inclinación ya lo podría sacar en una marcha más alta pero no podemos decir que está en un plano sin inclinación ¿ya? usted no va a sacar su auto de la inercia con la quinta se le va a estar apagando a cada rato el motor ¿ya? se va a hacer imposible quizás si hay una pequeña inclinación lo puedo sacar en segunda pero así también va a costar ¿ya? va a tender a ahogar ¿ya? lo va a sacar entonces en primera ¿por qué? porque internamente en la caja de cambio estos discos hace que el disco de primera ¿ya? se hagan el contacto entre ellos se van moviendo cada vez que uno mueve la palanca se van moviendo y voy presionando la embriague y le doy la opción de que se vayan soltando y se vayan moviendo y cambiando estos discos ¿ya? y en primera yo lo que tengo es más torque que lo puedo llevar a fuerza pero menos velocidad en cambio en la quinta ¿ya? tengo menos torque y más velocidad ¿ya? o sea si usted quiere andar a cien kilómetros por hora no vaya en primera ¿ya? porque la RPM del motor lo va a fundir ¿ya? es más no llegaría pero si intentaría y por mucho intento iba a decir no lo voy a lograr en algún momento va a tender a fundir su equipo ¿ya? que no está diseñado para velocidades la quinta si con la quinta tiene para una velocidad máxima más alta ¿ya? y menos torque eso sí menos torque ¿no? entonces el roce estático que es el primero ¿ya? el que vemos acá es el que se produce cuando los cuerpos están en reposo antes de iniciarse el movimiento relativo entre la superficie ¿ya? y el roce cinemático es cuando nosotros ya tenemos nuestro equipo en movimiento es el que produce una vez que la superficie está en movimiento relativo muchas veces ha pasado en las en las cintas transportadoras que tienen alguna falla después para volver a dar el proceso ¿ya? necesitamos subirnos arriba a la cinta transportadora a punta de pala ir sacando el material dejarla libre ¿ya? hacer funcionar nuevamente la cinta transportadora y recién ahí volver a cargar ¿no? porque si no necesitaríamos mucha carga eléctrica para nuestro motor eléctrico si es que fuera el motor eléctrico sería complejo ¿ya? vamos por lo siguiente nosotros entonces vimos dos dos tipos de roce el roce estático y el roce cinemático ¿ya? o sea vamos a ver los tipos de roce pero ahora según el movimiento relativo entre la superficie y vamos a tener tres ¿ya? que vamos a analizar y que de alguna manera ya lo hemos visto en el transcurso de esta asignatura que es el roce deslizante que su nombre lo dice que desliza ¿ya? desliza este es el que más gasto energético me genera ¿ya? porque estoy arrastrando miren la cara de este individuo después este mismo individuo véanlo en la siguiente figura va a estar mucho más aliviado a él le vamos a encomendar que mueva esta piedra cien metros en una cuadra o sea va a terminar pero cansadísimo ¿ya? ese es el roce deslizante es el producido entre superficies de dos piezas que se encuentran con un movimiento relativo entre ellas deslizando una contra la otra y es donde se genera el mayor desgaste de la superficie y ahí usted lo puede ver como esa superficie se ve desgastada ¿ya? eso pasa muchas veces cuando usted sobre lubrica ¿ya? si usted genera por ejemplo una película de grasa y dice no, ¿sabe? para irme a la segura voy a echarle más grasa entonces esa grasa en algún momento se va a poner acá usted va a avanzar va a estar rodando con sus bolitas dentro del rodamiento ¿ya? iban rodando pero en un momento usted le incorporó tanta grasa y ya dice no, ya no puedo rodar más esta grasa me está dejando que esto sea prácticamente una una traba ¿ya? y ahí está la grasa haciendo una traba y se empieza a deslizar ¿ya? va a hacer que la temperatura aumente ¿ya? la temperatura al aumentar va a hacer que la grasa pierda sus capacidades va a ir perdiendo aceite va a quedar más espesante se va a solidificar y ese es el fin y una falla catastrófica de su rodamiento porque se lo asegura que se va a fracturar ¿ya? es como cuando los automóviles caen en el barro ¿ya? y se le ocurre al tipo acelerar más y se mete más en el barro ¿ya? la idea era detenernos respirar ir a buscar unos palitos una maderita ponerla en la rueda tirar un poquito de lina para secar un poquito esa parte hasta me va a servir para tener otro material para tener mejor adherencia ¿ya? y ahí puedo sacar mi vehículo ¿ya? entonces el roce deslizante en nuestros para nuestras aplicaciones no se los recomiendo obviamente como en el grupo anterior me dijo profe pero para los frenos necesitamos roce deslizante tenemos el roce de rodadura que lo vamos a ver a continuación y mire como le cambia esa cara obviamente a este individuo lo volvemos a mandar ahí está el roce rodante lo volvemos a mandar de que tiene que mover esta piedra ¿ya? 100 metros pero ahora va feliz ¿ya? es el producido entre dos piezas con movimiento relativo una de otra donde una de las dos gira sin reparar sobre la otra ahí está si yo necesito llevar un bloque ¿ya? como se hicieron el movimiento de los Moai o los bloques para las construcciones de la pirámide de Egipto que según los estudios usaban ¿ya? no es que hubiesen venido los extraterrestres sino que usaban troncos de madera ¿ya? y lo usaban una especie como de rodillo y obviamente era empujarlo ¿ya? así probablemente más de algunos de ustedes han usado esos rodillos para mover algo en alguna parte ¿ya? y esto esperamos de nuestras bolitas dentro del rodamiento con lubricante sí pero el mínimo ¿ya? el específico para esta actividad ¿ya? aquí menos fuerza tengo que hacer porque la fuerza de roce es mucho menor porque el coeficiente de roce rodante es muy muy bajo está como algo cero coma cero uno ¿ya? entonces se mueve fácilmente con una pequeña fuerza ¿ya? más o menos asociado al peso de la de la propia de la propia carga y el que nosotros esperamos dentro de nuestro sistema es el roce fluido ¿ya? y ahí puede ver la diferencia ¿ya? aquí es más está feliz menos desgaste del trabajador ¿ya? más contento más refrescándose además entonces el roce fluido es el producto entre las es producido disculpe entre la superficie de dos piezas el movimiento relativo entre ellas eso significa que una de ellas se mueve con respecto o las dos se mueven a la vez cuando se interpone entre las superficies un fluido aquí el aceite ¿ya? de modo que las capas del fluido deslizan con respecto a la superficie de las piezas entre si yo hago acá un zoom ¿ya? voy a ver lo siguiente voy a ver las diferentes capas de aceite voy a ver aquí una otra otra y acá arriba hay una que la está moviendo hay una que se está moviendo para allá entonces esta se está yendo para allá pero la capa que viene le dice no, no, no no te vaya pero tampoco el esfuerzo que no genera ni temperatura la otra también y se van contraponiendo entre ellas es tampoco el esfuerzo fluido que se genera ahí que uno diría profe entonces esto no va a generar temperatura si es una cada un minuto no va a dar el tiempo de enfriar pero como probablemente su equipo va a estar girando a más de seis de mil seiscientas RPM ya esta pequeña temperatura que habíamos hablado va a empezar a generarse más rápido va a empezar a aumentar más rápido la temperatura ya no estábamos hablando de cero coma cero cero grados celsius que va a ir aumentando estos grados celsius y por lo mismo yo este aceite lo tengo que estar refrigerando lo tengo que estar enfriando y de esa forma yo mantengo la calidad de mi aceite y mi sistema lubricado de buena manera en piezas mecánicas sometidas a movimientos relativos se debe procurar un roce fluido las piezas antes de iniciar el movimiento están sometidas a un roce estático una vez que inicia el movimiento el roce estático se transforma en un roce cinemático y les recomiendo para los que les gusten los chancadores sac por ejemplo o cualquier tipo chancador en los videos que yo subo de youtube el jueves antes pasado ya presentó don ramón astudillo y nos hablaba de que de la importancia de la lubricación en los chancadores y cómo se genera esta película de roce fluido antes del inicio de la labor del giro propio de este chancador para que el que le interese revísenlo en un momento hay mucha información y información muy buena en esa presentación se los recomiendo porque llevamos esto que estamos viendo a la aplicación que se está haciendo hoy en día en la industria con estas aplicaciones yo les voy mostrando clase a clase ya muchachos agradecido por el día de hoy y